Televisión y Movimiento Hola, buenos días Oaxaca, que bueno que despiertan con nosotros, bueno esperemos que la pasen increíble este jueves, es un viernes chiquitos para muchos que salen a celebrar, bueno pues disfruten de lo lindo allá en casita. Oigan, ojalá si estuviera la ciudad siempre, ahorita que los niños están de vacaciones no pueden venir manejando tranquila, nadie te va pidando, deberemos también de tener un poquito más de conciencia avial y andar relax, o sea, levantense un poquito más temprano para que todo el mundo podamos circular como lo que hemos estado haciendo en estas vacaciones. Allá arriba van a decir, levantense un poquito más temprano. Sobre todo también pues convivir con la familia en estos días de vacaciones es el pretexto ideal para que vayan juntos a desayunar, vayan juntos a algún parque recreativo, hay muchos en Oaxaca donde ustedes pueden llevar a sus hijos a convivir y a disfrutar un rato agradable, también pueden ir a los parques, a los museos, aprovechar estos días también de convivencia familiar, digo hay muchas mamás que aprovechan también para mandar a sus hijos a cursos de verano que son un gran alivio. Pero también de repente hay que pasear con ellos, hay que apapacharlos y ponerles pues un poquito de atención. Gracias público oaxaqueño por estar con nosotros un día más en Tu Buen Día y es que hoy tenemos un súper programa así como en los días que estuvimos porque no pudimos estar toda la semana, pero hoy tendremos invitados de lujo, sobre todo quiero mencionar que tenemos a Nayeli Enrique quien nos va a platicar de Amaranto, Mesoamérica y este gran proyecto de artesanos oaxaqueños. Y bueno, que también los emprendedores aquí en Oaxaca siempre les gusta poder realizar productos, llevarlos a cabo, comercializarlos y por qué no nosotros comerlos. Por supuesto. Bueno y nosotros aparte, por ahí les vamos a tener que dar una noticia en estos días ya, que no estamos como muy, este, estamos tristes. Estamos tristes, la verdad estamos tristes. No llores, amiga. No llores, tranquila. Pero bueno, ya les empezaremos a contar poco a poquito. Estamos en la recta final ya de esta primera temporada, pero qué bueno que has estado con nosotros durante estos meses, esperemos que lo hayan disfrutado, que nos comenten qué es lo que les ha estado gustando del programa hasta ahorita para que también en la siguiente temporada o en los siguientes proyectos que tengan MVM pues se puedan tomar en cuenta en las opiniones. Así es, si tienen algún mensajito, este, algún saludo que nos quieran dar, porque bueno, ya mañana será nuestro último programa de esta temporada, este, amenazamos con regresar, claro, amenazamos con regresar, pero bueno, si tienen algún mensajito, un agradecimiento, bueno, pues aquí estaremos felices de poder haber estado con ustedes estos cuatro meses. Se aceptan regalos, se aceptan flores, se aceptan comentarios, cartitas, lo que ustedes deseen. Bueno, y aparte hoy nos va a acompañar Irving, eh, Irving Cano, que es, bueno, es un muralista, que tienen que ver su trabajo, a mí la verdad me tiene súper sorprendida, me encanta cada que lo veo, es así como, se me pone la piel chinita de ver sus murales. Sí, sí, así que se lo voy a tratar. Sí, sí, bueno, por lo pronto yo también quiero comentarles que tendremos el día de hoy, bueno, diferentes contenidos, ya sabes que siempre tratamos de traer a los invitados que pues estén dando de qué hablar aquí en Oaxaca, por ejemplo, hoy nos acompaña Juan Carlos, perdón, Carlos Jiménez, quien es un diseñador textil que justamente hace ropa para niños, pero nos trae un proyecto diferente, que es un osito, que les va a contar de qué se trata, qué es, qué tiene este osito y bueno, quiénes lo pueden utilizar también. Sí, perfecto, y hablando de ositos y manualidades también, porque hacer un oso definitivamente necesitas, el recurso de las manos, también nuestros amigos de manualidades, Miguel nos tienen, hoy también una sorpresa preparada para aplicarlo en alguna fiesta infantil o en alguna fiesta que nosotros tengamos, así que no se muevan de dónde están. Si ustedes quieren conocer más, les recomiendo que se queden con nosotros a lo largo de esta hora, porque tenemos muy buena producción para todos ustedes, así que no se muevan de sus asientos, si quieren mandar saludos, ya saben las redes sociales las tienen más que disponibles para ustedes, si tienen el número telefónico también pueden llamar. Así es, recuerden que estamos transmitiendo totalmente en vivo a través de nuestra página de Facebook, Tu Buen Día MVM, así como por la señal de MVM Televisión en el canal 071 de Easy. Chicas, pues nos vamos a la pausa y regresamos con más porque tenemos manualidades a regreso.